KeyBrons, nueva actualización, nueva funcionalidad en Pokémon GO ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy que es lo que os traigo KeyBrons En el día de hoy, en el día de hoy que es lo que os traigo KeyBrons Una nueva funcionalidad en Pokémon GO Que yo creo que nos va a gustar a todos y mucho ¿Vale? Nos va a gustar a todos y mucho Si entran en juego los amigos afortunados O los amigos con suerte Yo les leo toda la noticia, ¿vale? Pero antes KeyBrons quiero dar las gracias a los chicos de Niantic ¿Vale? Por confiar en mí y darme las informaciones antes Y poderlas lanzar a la vez Y tener aquí los sneak peeks en español De todas las actualizaciones y noticias de Pokémon GO Así que KeyBrons, suscripción y campanita Básicamente, es que es obligado, KeyBrons, es obligado Puede ser que tengamos un vídeo de aquí un ratito Así que suscripción y campanita, ¿vale? Porque vienen curvas, ¿sí? Claro que sí, me encanta, me encanta lo de las curvas Me encanta decirlo porque es que es verdad, vienen curvas KeyBrons, voy a pasar a leer la noticia Básicamente tenemos doble noticia, ¿no? Tenemos por una parte los amigos afortunados O amigos con suerte Y por otra parte tenemos las poses Del avatar, ¿vale? Os lo comento, primero vamos con los amigos afortunados ¿Os parece bien? Os leo la noticia, os lo leo todo Y luego opinamos Pero esto es... Esto es, es que me encanta esta nueva funcionalidad Ya lo veréis Nos dice, voy a ir traduciendo del inglés Ya lo sabéis que cuando me lo dan antes me lo dan en inglés Así que tengo que ir traduciendo y demás Pero bueno, no hay problema Yo creo que me saldrá bastante bien O eso intentaré, pues vale KeyBrons Un like para que me salga bien Un like para animarme y que me salga bien Aunque ya lo habrás grabado antes Y... Da igual, un like, un like, un like Amigos afortunados Dice, cuando seas lucky friend con alguien Cuando seas amigo afortunado con alguien La próxima vez que intercambies Un Pokémon con otro Ambos Pokémon se convertirán en Pokémon con suerte Maravilloso ¿Vale KeyBrons? Maravilloso O sea, si yo tengo a un like y friend A un amigo con suerte El próximo intercambio que hagamos Será intercambio con suerte Esto nos da que pensar, ¿vale? Voy a meter aquí un inciso mío Que nos guardemos Nos guardemos el intercambio especial de cada día Para... Bueno, para conseguir un Shiny con suerte O para conseguir un legendario con suerte Abre las posibilidades Las lo facilita, ¿no? Porque es bastante complicado el conseguirlos Puesto que solo podemos hacer un intercambio de estos al día Así que si lo tenemos asegurado Oye, pues yo creo que es el momento, ¿no? Pero bueno, hay cada uno que haga lo que quiera Y ese es un pequeño consejito que os da aquí un recito, ¿vale? ¿Cómo te conviertes en Lucky Friend? ¿Vale? ¿Cómo consigues que un amigo tuyo sea Lucky Friend? Que tenga ese amigo afortunado O que tenga amigo con suerte Es que no sé cómo llamarlo, Keybrons Aquí está, hay cinco maneras de conseguirlo, ¿vale? Una vez te conviertas en Best Friend Best Friend es cuatro corazones, ¿vale? Cuatro corazones, atención Cuatro Tendrás la oportunidad de convertirte en Lucky Friend O sea, si tú tienes cuatro corazones con alguien Ya puedes convertirte en que sea un amigo con suerte Tendrás esta oportunidad una vez al día Con cada amigo con amistad sin igual, ¿vale? Cuando hagas lo siguiente Cinco cosas puedes hacer, ¿vale? La primera sería que intercambien un Pokémon Cuando tú intercambias un Pokémon Puedes convertirte con suerte con la persona en que la hayas intercambiado Siempre y cuando, ojo Tengas esa amistad sin igual, ¿vale? La de cuatro corazones Después, la siguiente manera Cuando uno de los dos abra un regalo ¿Vale? Segunda manera Tercera manera No estás colocando los dedos, tío Que se te doblan Cuando participes en una raid con esa persona ¿Vale? Tercera manera Cuarta manera Cuando combatas un gimnasio con aquella persona Fuera Nos queda una Tan solo una Manera que sería, básicamente, cuando os enfrentéis PvP Uno contra el otro ¡Pam! Estas son las cinco únicas maneras, ¿vale? Para conseguir tener esos amigos con suerte Atención Solo una vez al día Puedes ser amigo con suerte Con cada entrenador con amistad sin igual Una vez, por ejemplo, yo con Kibroncito Una vez con mi amigo Sergio Que tengo cuatro corazones Una vez con Rafa Una vez con no sé quién Una vez con no sé cuántos Una vez con el otro Con el otro Con el de la moto Con los que tengamos cuatro corazones con ellos ¿Cómo podemos saber Si mi amigo, ¿vale? Es un amigo afortunado Un amigo con suerte o no Porque lo Mira, yo qué sé ¿Cómo se sabe esto? Kibron, ¿cómo sé yo si es con suerte o no es con suerte? Vale Pues nos dice aquí que como al igual que cuando aumentamos el nivel de amistad Tanto yo como mi amigo Recibimos una notificación Cuando se conviertan en amigos afortunados También Nos saltará una pantalla que dirá Pepito de los palotes es Lucky Fred ¿Vale? Es amigo afortunado tuyo Perfecto Entonces ya ahí nos daremos cuenta Pero además también lo podremos ver En nuestra lista de amigos Si tú vas bajando tu lista de amigos Los que sean con Lucky Te saldrán en naranjito ¿Vale? Ahí De un color diferente Ya los veréis ¿Vale? Cuando lo Amigo tuyo es amigo con suerte O no es amigo con suerte Básicamente ¿Vale? Después de completar el intercambio Tu estado de Lucky Friend Volverá al estado de amistad Sin igual Con cuatro corazones Y ya está Y dice No se preocupen Entrenadores Si siguen los mismos pasos Pueden intentar convertirse Nuevamente en amigos afortunados Una vez al día Por amigo ¿Vale? Además nos han añadido Poses de avatar ¿Vale? Poses de nuestros avatar De nuestro muñequito El que vestimos Y eso Pues eso básicamente Dice ¿Listo para destacar En el gimnasio O en tu lista de amigos? Estamos introduciendo Poses de avatar Que le permiten Personalizar Cómo se posiciona Su entrenador En su perfil de entrenador En la lista de amigos Y en los lobbies de incursiones Además de En los gimnasios Y las vistas previas de batalla En lugar de salir Como siempre salen Pues tú le podrás cambiar La posturita ¿No? Lo podrás poner Así o No sé Qué posturas serán ¿Vale? Habrán un montón de posturas Y tú Pues lo podrás personalizar Bien Está bien Está bien Nueva funcionalidad también Otra nueva KeyBrons Opinión Esto es la caña KeyBrons Lo de tener Un posible intercambio Con suerte Asegurado Con una persona Te hace Que puedas conseguir Legendarios de buen IV Prácticamente a diario Shinies de buen IV Prácticamente a diario O sea Te lo Yo tengo Un Seidak Shiny Y mi amigo Tiene un Seidak Shiny Pues es el momento Si tenemos con suerte De cambiarlo Porque tu Seidak mejorará Y el mío también Serán con suerte O sea Y además de chetarlos Más fácilmente Saldrán de buen IV O sea Esto es maravilloso Maravilloso Intentar conseguir Todos los Los intercambios Lucky Que podamos ¿Vale? Gracias a esta nueva funcionalidad De amigos Con suerte Amigos afortunados Que es Maravillosa Y además lo de las poses Oye pues también está chulo ¿No? Lo de ponerte ahí Mira pues yo quiero que se me vea Mi Miauf Uh que bonito O yo quiero que se vea Yo que sé ¿Vale? KeyBrons Está también bonito KeyBrons Un like bien fuerte Siempre se agradece Un montonazo ¿Vale? Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras Con vuestros amigos Con suerte Claro que sí ¡Vamos! KeyBronGamer Baila conmigo